Buenas tardes a todas y todos, estamos en un nuevo espacio de entrevistas magistrales Y el día de hoy tenemos el enorme gusto de que nos acompañe Ángel Valderas Él es ampliamente conocido en la Cuarta Transformación, es un militante incansable, siempre atento a las coyunturas Siempre acompañando temas complejos, temas que nos inquietan para acompañar además a esta Cuarta Transformación en distintas trincheras Él se lo ha visto muy activo, por ejemplo, en la reforma energética Con toda esta reflexión y además con muchos datos y con mucha teoría y con mucho análisis detrás Entonces, bueno, yo quisiera un poquito hablar sobre él para que lo conozcamos mejor Ángel Valderas es profesor investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro Es también docente del Instituto Tecnológico de Querétaro Él ha trabajado desde hace 40 años con jóvenes de bachillerato y de licenciatura Con edades que van desde los 10 a los 22 años Y esto a mí me parece importante destacarlo porque además él es muy didáctico En el modo como él explica se entienden los problemas O sea, cosas que de pronto en este ambiente político en el que el neoliberalismo se ha empecinado mucho En utilizar temas, o más bien en abordar los temas de manera muy abstracta Llena de números, llena de reglas, de leyes O sea, llega Ángel Valderas y lo pone en un sentido que todos lo podemos entender Entonces, a mí me parece esto bien importante Y para nosotros dentro de la formación política Tenemos que hacer siempre ese esfuerzo O sea, tenemos que hablar pueblo Porque los problemas no son difíciles En realidad se los hace aparecer difíciles precisamente para que no entremos Para que nos sintamos que el tema es muy complicado y que no nos atañe Pero en realidad lo político nos atañe a todos Y nosotros, digamos, desde estos espacios tenemos la responsabilidad y la obligación de hacerlo inteligible Y bueno, continúo Él, Ángel Valderas, además, tiene una licenciatura en ingeniería Una maestría en docencia de las matemáticas Y un doctorado en didáctica de las matemáticas O sea, él es un científico de profesión Pero es un político, digamos, de vocación, diríamos Es formador de docentes en México Ha trabajado en México, en Italia, en Ecuador también Es colaborador esporádicamente sobre temas de análisis políticos Con el canal de televisión abierta TV Canal 21 Del gobierno de la Ciudad de México Y bueno, pues ha colaborado en programas del Canal 14, el Canal 11, el Canal 22 Y en la televisión abierta a nivel nacional Él además ha sido presidente del Consejo Estatal de Morena de Querétaro De finales del 2015 hasta el 21 Y secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Querétaro a partir del septiembre de 2022 Entonces, en realidad podríamos resumirlo todo Todo diciendo que es, bueno, un militante hueso colorado de esta cuarta transformación Comprometido siempre con el pueblo, con la formación y con la lucha Querido Ángel, bienvenido, bienvenido a este espacio Y bueno, pues para comenzar Yo diría que nos regales un saludo Y luego empecemos con la entrevista Gracias por la introducción, Katia Gracias al equipo que está grabando Saludos cordiales a los que siguen esta transmisión A cualquier hora del día Porque la tecnología nos ha permitido eso Que podemos ver en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada Ya no tenemos que estar viendo un programa a una determinada hora Que a mí me encantan en vivo Pero que tenemos la posibilidad de verlo en cualquier momento Y antes de comenzar, mira, tres cosas por lo que dijiste Yo soy muy dado a improvisar Permanentemente improviso a partir de lo que veo Por un lado, Albert Einstein señalaba Cuando tú le preguntas a un físico En qué está trabajando Y te llena un pizarrón de fórmulas Es que no sabe qué está trabajando Entonces, cuando tú vas a explicar un concepto Que puede ser complicado Sector energético, sector económico Y no logras explicarlo en términos Que incluso gente que solamente tiene la primaria O que incluso es analfabeto Que lo puede entender Pues es un fracaso total Porque entonces estás hablando Solamente a gente experta Que te puede entender ese tema Yo tengo una faceta de investigador Donde estuve en varios En múltiples congresos de investigación En diferentes partes del mundo Y mi lenguaje era totalmente distinto Pues porque me dirigí a expertos de mi sector Segundo Que tiene que ver con la formación Yo permanentemente cito el libro El Príncipe de Maquiavelo Cuando dice Para engañar a alguien Se necesita del otro lado Alguien que se deje engañar Y sobre todo en formación política Te puede engañar Margaret Thatcher Como Ronald Reagan Te puede engañar Biden Te puede engañar Trump Te puede engañar Mauricio Macri En Argentina Este Un tipejo que anda ahí Que hasta se me olvida el nombre Giorgia Meloni En Italia Pues si no tienes información Eso es clave La formación política Es tener información Lógicamente Procesada Entendida Que te permite entender el entorno Y por último Antonio Gramsci Órdine nuevo Instruyanse Porque tenemos necesidad De toda su inteligencia Eso yo lo digo Permanentemente A la gente de Morena Nos tenemos que instruir La 4T No puede ser Flor de un sexenio No fue una vacilada No es una ocurrencia Eso requiere preparación Agítense Porque tenemos necesidad De todo vuestro entusiasmo Y ahí si no digo nada Morena Ha exhibido En los hechos Desde su nacimiento Desde sus antecedentes Que no Nos ha faltado Entusiasmo Jamás Si agrego La tercera Organícense Porque tenemos necesidad De toda su fuerza Y ahí si Un cantautor italiano Claudio Loli Decía Primero es organización Luego organización Luego tercera organización Puedes estar capacitado Instruido Tener la razón Pero si no estás organizado Te pueden avasallar Y yo siempre señalo Dos personas organizadas Hacen más que un millón Desorganizados Entonces para mí Esa es la clave Instrucción Organización Ayudarnos Unos a otros Porque Estamos en una Capacitación política Que no es de tipo académico No es de arriba Hacia abajo Sino que es más Más contemporánea En los tiempos Estamos en una Capacitación política Tipo las comunidades De aprendizaje Que nacieron hace décadas Donde los jóvenes Se enseñan unos a otros Donde es más transversal Donde es más horizontal Donde tú puedes aprender De un líder campesino De una lideresa indígena Donde puedes aprender De un líder sindical Donde puedes aprender De un liderazgo regional Y se va haciendo Una sinergia Entonces es como Yo veo las cosas Y es la charla de hoy Un poquito el enfoque Que yo voy a seguir Excelente Querido Ángel Pues bueno Quisiera yo Como para comenzar Que empezáramos A abordar Esta relación O sea La relación México-Estados Unidos ¿Qué implica Y qué ha cambiado En este sexenio? Mira Aquí es claro Que El presidente Permanentemente Hace referencia A la historia Y se va muy atrás O sea Andrés Manuel Lo critican Porque se va Hasta atrás Se va hasta Benito Juárez A veces se baja Hasta la colonia Yo igual No se puede entender La relación México-Estados Unidos Si no nos vamos Hasta la llegada De los españoles Hasta el tratado De Tordesillas Donde un Papa Borgia Totalmente ignorante De geopolítica No había GPS Simplemente dijo De aquí para acá Portugal Y de aquí para acá España Y entonces A los portugueses Les tocó la jorobita De Brasil Y hablan portugués Y de acá para acá Le tocó a los españoles Bueno Pero el tratado De Sordesillas Se da En un momento En el que El Reino Unido O más específicamente Inglaterra Lo que hoy es Inglaterra Era una potencia Que iba en ascenso Y no le tocó Nada de la repartición De América Se inventan El concepto De pirata Llegan a América Expulsando gente Por cuestiones religiosas Este Eran talibanes Del protestantismo En el Reino Unido Terminan acá En América Comienzan Un exterminio De las poblaciones Indígenas Y bueno Vienen con toda La mentalidad europea De esa época Igual que los españoles O los franceses Que era el expansionismo A costa De los pueblos originarios Y a costa De otros países Hay que recordar Que a veces Se señala Que la historia Del mundo Es la historia De las guerras europeas Entonces Esto no lo podemos entender Porque es La llegada De los hijos De los ingleses Que llegan Al norte Que están Acostumbrados A un clima Más hostil Que el de los españoles Más frío Más húmedo Y que descubren Estas enormes Planicies Esta enorme Riqueza De América Y bueno Pues en esta extensión Se vieron también Para el sur Y entonces Ahí está La promoción De la independencia De Texas En aras Justamente De este Expansionismo Es ahí Donde nace La doctrina Monroe Vienen De un Protestantismo Es Extremo Es que No se nos debe De olvidar Que los Ingleses Que llegaron A América Fueron Expulsados Porque eran Extremistas En su religión Y entonces Traen Traen Esta mentalidad De ser Elegidos De los hijos De Dios Con todo El derecho Para Y ahí Viene la doctrina Monroe Porque a final De cuentas La doctrina Monroe De América Para los Americanos Es ese Es ese Concepto Que todavía Mucha clase Política Norteamericana La tiene Totalmente Interiorizada Todo el Continente Americano Sus riquezas Todo Excepto Su población A ver No me mandes A la población Es así Le cierro Las fronteras Y bueno Para terminar Esta introducción ¿Qué pasa En el caso De México? Para nosotros La relación Con Estados Unidos No puede ser La misma Es imposible Que sea la misma Que puede tener Guatemala O que puede tener Colombia O que puede tener Brasil O que puede tener Argentina Venimos de historias Diferentes Por un lado Nos acomuna Con Perú O con Ecuador Potentes Culturas Indígenas Con Guatemala Con los mayas Con Centroamérica Pero ellos No tienen Tres mil Kilómetros De frontera Con los Estados Unidos Es que mira Cuando tú ves La relación Entre España Y Francia ETA Por ejemplo Los vascos Pues son Minifronteras Las guerras Francoprusianas Pues son Minifronteras Comparadas Con tres mil Kilómetros Oye Tres mil Kilómetros Es desde La bota Del sur En Italia Hasta los Países Escandinavos Toda esa Es nuestra Frontera Y las fronteras Siempre han sido Problemáticas Siempre han sido Instrumentos De crecimiento De la cultura Está por ejemplo El bilingüismo Está la cuestión Bicultural Es una riqueza Enorme Es ir y venir Ir y venir Pero nosotros Son tres mil Kilómetros Con un país Que a partir De la segunda Guerra mundial Se convirtió En la potencia Hegemónica Que su mejor Negocio Fue la segunda Guerra mundial Y que bueno Todos sabemos Las armas Que tienen El poderío Económico Que tienen Y en esa Relación Totalmente Asimétrica Y cercana Pues México Tiene que Moverse De una manera Distinta Y como lo dijiste Hoy en día Tenemos a un Presidente Tenemos a un Gobierno Que sin Grito y Sombrerazo Sin a la Cachorros del Imperio Sin a la Hugo Chávez Está marcando Límites Se los marcó A Donald Trump Y se los marca A Biden Se los marcó Al partido Republicano Se los marca Al partido Demócrata Es Complejísima Difícil Nuestra frontera Está llena De maquiladoras Nuestro principal Socio comercial Son los Estados Unidos De los principales Socios comerciales De Estados Unidos Es México Ya tenemos más De 50 millones De personas De origen Mexicano Allá Comenzando con Los que se quedaron Allá Cuando nos quitaron Texas Arizona Nuevo México California Porque allá Hay muchísima Gente que ya Era Tenía apellido Español ¿No? Y luego Toda la migración Recordarás que en la Segunda Guerra Mundial Hubo acuerdos Incluso de Mexicanos Que fueron a Trabajar los campos Mientras los hombres En Norteamérica Se iban a hacer La guerra En Europa Entonces Viene toda esa Relación Donde Hoy en día En Estados Unidos Una gran parte De la gente De la población De la frontera sur Habla español Porque les interesa Vender Mira yo estuve En un congreso En Nueva York En Manhattan En la Universidad De Nueva York Y para mi sorpresa En negocios Donde yo entraba Y ubicaban Mis dificultades Con el inglés Me hablaban En español Pero te estoy hablando Desde judíos Ortodoxos Con la trencita Y su sombrerito Hasta Personas De raza negra Dominicanos Etcétera Pero que Pero que te ubicaban En el español Y te hablaban español Hace 40 años Eso era impensable Hace 40 años El español Te delataba Como algo De Segunda Y los gringos Bueno pues son Pragmáticos Sobre esa Nos tenemos que mover Yo me imagino Con una metáfora De movernos Sobre Alambre De púas En esta Relación Con este Gigante Que se está Cayendo Y Nosotros Que estamos Ahí Junto a ellos Entonces Sobre eso Nos tenemos que mover A veces hay Incomprensión Yo lo Yo la vi en Europa En Sudamérica Pero yo siempre Les dije Es que ustedes No tienen 3000 kilómetros De frontera Con los Estados Unidos Son de las fronteras Más grandes Del mundo Solo nos la bajan Los canadienses Nada más que Canadá A diferencia De México Bueno pues Quienes se quieren Ir a Canadá O sea México Es el décimo País Más poblado Del mundo Somos 130 millones De habitantes Solo después De Brasil Y de Estados Unidos Canadá Pues tiene poca población ¿Por qué? Pues porque tiene un clima Muy hostil Tendrá riqueza Y todo Pero Bueno pues La mayor parte De Canadá Son anglos Anglosajones Descendientes De anglosajones Y bueno También Yo resaltaría El hecho De que Después De Digamos De la constitución De las repúblicas Después De las independencias En toda América Latina Precisamente Se dio Un proceso De neocolonización ¿No? A través del mercado A través de la cultura Y ese lugar Lo empezó a ocupar Estados Unidos Y es un lugar Que ocupó De manera Muy consciente O sea Sabiendo La potencia De hacerse Realmente De todo el continente Entonces Es un proyecto Que surge Y yo quisiera Aquí Compartir Con toda la audiencia Una cita Que para mí O sea Yo desde que la leí Yo la conozco Esta cita Desde que era adolescente Y me marcó Realmente Es una carta De un Secretario De Estado De Estados Unidos Que se llama Robert Lansing Este es un texto Me parece Como de 1920 1920 Por ahí 24 24 24 Eso Exactamente 24 Y miren Dice así México Es un país Extraordinariamente Fácil de dominar Porque Porque basta Y no Con controlar a un solo hombre El presidente Tenemos que abandonar La idea De poner en la presidencia mexicana A un ciudadano americano Ya que eso conduciría Ya que eso conduciría otra vez A la guerra La solución Necesita más tiempo Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos Ambiciosos Las puertas de nuestras universidades Y hacer el esfuerzo de educarlos En el modo de vida americano En nuestros valores Y en el respeto al liderazgo De Estados Unidos México Necesitará Administradores competentes Y con el tiempo Esos jóvenes Llegarán a ocupar cargos importantes Y eventualmente Se adueñarán De la misma presidencia Y sin necesidad De que Estados Unidos Gaste un centavo O dispare un tiro Harán lo que queramos Y lo harán mejor Y más radicalmente Lo que nosotros mismos Podríamos haberlo hecho Es un texto realmente brutal Y lo peor de todo Es que no obstante Es desde 1924 O sea, dejamos que finalmente se cumpliera O sea, la amenaza se cumplió Y bueno, ahí tenemos A Carlos Salinas de Gortari A Ernesto Zedillo ¿No? Bueno, la franquicia de Coca-Cola De Fox O sea, tenemos gente Que fue justamente educado En el En la pleitesía ¿No? En el En el colonialismo Y finalmente Se adueñaron de la presidencia Y empezaron a actuar A espaldas Y contra los intereses Del pueblo ¿Qué nos puedes comentar? Ángel Mira Hay que tomar en cuenta Señalaste Cuando hablas De la parte hegemónica Norteamericana Hay que entenderlo Porque muchas veces En ciencias sociales No se subraya Un aspecto que es esencial Del dominio Se habla mucho Del dominio económico Del dominio político Pero yo agregaría Una clave Para entender Por qué Los Estados Unidos Se convierten En un neocolonizador Y esa palabra Es Tecnología Su avance tecnológico Hay que tomar en cuenta Que mientras los españoles El sur El sur Hay que recordar En Europa Es Roma El centro del imperio Luego es España Es Portugal Es Venecia Es Génova Es el sur europeo Que habían construido ya Tremendas culturas Mientras el norte de Europa Se andaban dando Trancasos en la cabeza Alemanes e ingleses En el año 1000 Que existía En el Reino Unido Pero le dan la vuelta A la tortilla Y hay aspectos Que son esenciales Para entender Esa vuelta A la tortilla Por ejemplo La prohibición En el sur Del libro Diálogos De Galileo Galilei Un texto Clave En la construcción De la física Moderna Y de la tecnología Asociada A esta física Que es la física Newtoniana Basada En el caso De Galileo En el sur Se prohíbe Por cuestiones Ideológicas Lo prohíbe La iglesia católica Por lo tanto España Portugal Etcétera Y lo que hace Galileo Con ese enorme Conocimiento De manera Clandestina Manda su libro A publicar A Holanda Al norte De Europa Oye Pues un regalo Tremendo Porque la gente Del norte Que entiende Ese libro Avanza Terriblemente En la física Y le dan La vuelta A la tortilla En 100 años El desarrollo Tecnológico Del norte Europeo Rebasa Totalmente Al sur Y entonces Lógico Cuando llegan Aquí los ingleses A América Ya vienen Con esta tradición Tecnológica Mantienen Las relaciones Comerciales Con el Reino Unido Hasta la independencia Pero mantienen Sobre todo Esta parte cultural Entonces Parte del desarrollo Pues los ferrocarriles Los automóviles Los aviones La maquinaria La producción En masa Etcétera Se deriva también De un sector Que ellos dominaban Y que es la cuestión Tecnológica Hoy en día Lo podemos entender Con quien controla Internet Con quien te controla Los celulares Con quien te controla Las computadoras Es exactamente Lo mismo México Hay que tomar También en cuenta Que el neoliberalismo Como hoy lo conocemos Como lo sufrimos En México Como lo sufrió América Latina Pues inicia Con los Chicago Boys Y el golpe de estado Contra Salvador Allende En 1973 En Chile Pero también inicia Con la llegada De Margaret Thatcher En el Reino Unido Y de Ronald Reagan En los Estados Unidos Porque No tanto En Estados Unidos Porque prácticamente No han tenido Un estado social Fuerte Como si se tenía En el Reino Unido Pero ¿Qué fue lo que llegó A hacer Margaret Thatcher? Privatizar 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 Y ahí entra La estrategia De Lansing Que 100% seguro La siguieron O sea No es que Lansing Haya dicho Vamos a dominar No, no, no La siguieron Y ahí está gente Como Denise Dresser Que traen El chip Del servicio Al imperio Que fueron formados En universidades Del extranjero Bueno, yo también Pero yo me fui A la Universidad De Padua En Italia No, no Estados Unidos Pero digamos Que vienes con el chip Y ese chip Es lo que dijo Lansing Ahí está Ernesto Cedillo Privatizando Los ferrocarriles En México Y después Yéndose a contratar Con Union Pacific Ahí está Salinas de Gortari Con la privatización De más de mil Empresas paraestatales Que comenzaron Con Miguel de la Madrid Porque es ahí Donde inicia Este neoliberalismo Es la imposición Si bien no fue Un golpe de estado Como en Chile Si fue un golpe De estado democrático Porque a Salinas de Gortari Lo imponen Con un escandaloso Fraude electoral En 1988 A sabiendas Que era la única manera De imponer El neoliberalismo Bueno Luego viene Cedillo Viene la alternancia Pero Vicente Fox Y Felipe Calderón No cambian Nada Sino profundizan Y terminamos Con Enrique Peña Nieto Es una larga noche De los tiempos De gobiernos Entreguistas De gobiernos Más papistas Que el Papa De presidentes Partidos políticos Clase gobernante Muy 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 Acorde A lo que señaló Robert Lansing Se adueñarán De la presidencia Y harán Lo que queramos Y más Radicalmente Que nosotros Porque lo hicieron Muy radicales Por ejemplo Nos privatizaron El sector financiero No les dio tiempo De todo Iban a la privatización De la educación Ya con su reforma Educativa Iban a la privatización Del sector salud A la privatización De las pensiones Con el modelo Chileno De las Afores Pero Afortunadamente La insurgencia Cívica De 2018 Detuvo Ese proceso Yo creo Que en un sexenio Más No tendríamos Ya Comisión Federal De Electricidad Las previsiones Eran un 85% Al final de la década De generación De energía eléctrica Por parte De empresas Privadas De las cuales El 99% Son extranjeras Y un triste 15% Para Comisión Federal De Electricidad No les dio tiempo De entregar el petróleo Entregaron Una serie De contratos Recordarás A Salinas de Gortari Modifique el artículo 27 Permite la venta De tierras ejidales Para privatizar La tierra Para destruir Los avances De la revolución De 1910 Y efectivamente Lo han hecho ellos Sí, pero haciendo Fraudes electorales Lo tuvieron que repetir En 2006 El Partido Acción Nacional Gobernó Tan, pero tan mal Que después De una presidencia Tuvieron que hacer Fraude electoral Porque si no No, no No ganaban Hay estudios Matemáticos Muy serios Muchos En los cuales La estimación Es que en las elecciones De 2006 A Andrés Manuel López Obrador Le robaron Un millón y medio De votos Un millón y medio De votos Todavía Con una diferencia De un millón y medio De votos Puedes hacer Un fraude electoral Pero en 2018 Morena Y Andrés Manuel López Obrador Ganan con una diferencia De 19 millones De votos Ahí sí Es como lo que acaba De pasar el 4 de junio En el Estado de México O sea Una cosa es Que tú ganes Por un punto Dos puntos Y que tengas Al árbitro De tu lado Y otra cosa Muy distinta Es que tengas Que manipular Una gran cantidad De votos Porque ya Ocho puntos De distancia Nueve No te los quitas Encima Y bueno Mira Ahí te va Más reciente Yo conservé Esta nota Septiembre 6 De 2006 Es más Le exagero 7.13 De la mañana Alternet Veamos el título Halliburton Se robó Las elecciones En México Yo en 2006 Septiembre de 2006 No sabía Que era Halliburton Todavía no estaba El desarrollo de Google No existía ni Google Si había navegadores Eran otros Netscape Por ejemplo Altavista Pero bueno Costaba más trabajo Y no todo Estaba todo en la red Hasta que descubres Que Halliburton Y Schlumberger Son de las principales Empresas Proveedoras Del sector petrolero Y que Halliburton Parte de los dueños Son los Bush Padre e hijo Presidentes De los Estados Unidos Bueno Hablan del fraude electoral Mira Las irregularidades Son Hiper Evidentes Felipe Calderón Con el soporte De George Bush De Fox News De Dick Morris Que junto con Antonio Solá Del Partido Popular Un español Y un norteamericano Armaron la campaña De un peligro Para México Walmart Halliburton Y lo interesante Lo que viene abajo Y lo que tú leíste De Lansing Calderón Comenzará La privatización De Pemex Para entregar Los recursos Que pertenecen Al pueblo De México A corporaciones Norteamericanas Lo dijeron En su momento Norteamericanos Para un público Norteamericano Esa nota Nadie la publicó En español Fue En Estados Unidos Para consumo Norteamericano Donde norteamericanos Dicen Hubo fraude electoral En México Y fue Avalado Y empujado Por grandes Corporaciones Norteamericanas Ahí está Lo que señaló Robert Lansing Pues era un programa Que los norteamericanos Han venido ejecutando Porque mira Se llevan Es un gran negocio Más o menos Ahorita En este momento En 2023 A México Pero podemos agregar A cualquier país De América Latina Al Estado Le cuesta Un millón de pesos Formar A un joven En Kinder público Primaria pública Secundaria pública Bachillerato pública Universidad pública Un millón A veces Les pagamos Un posgrado Entonces ya es más De un millón Y luego llegan Los norteamericanos Y les dicen Te doy una beca Para un doctorado O una beca Para un postdoctorado Y los norteamericanos Hay que reconocérselos En eso son buenos Saben ubicar gente Y dicen Ven vente para cá Órale Y les mandamos A gente Altamente capacitada De las cuales Ellos No invirtieron Nada Y si además Entran en un programa De ideologización Para servir A los Estados Unidos Pues no los regresan Haz de cuenta Metafóricamente Les quitan Un chip Y les meten Otro chip Y hoy en día La oposición En México Desde la llegada Del gobierno De la 4T Pero especialmente De primera mitad De 2019 En adelante Nos exhibe Este chip En donde Esta gente Se opone Por ejemplo A la construcción De una refinería A pesar De que importamos Gasolina Y diésel Y queroseno Se oponen A la construcción De un tren Cuando es el transporte Más eficiente Más ecológico Y que reduce Notablemente El número De muertos Y lisiados Por accidentes De carretera Se oponen A la construcción De un aeropuerto Y se oponen A todo Lo que se opongan Porque traen Este chip Entonces Haz de cuenta Que yo lo veo Como un control remoto En donde Nada más Les dicen Di No No Porque no nos conviene Porque lógicamente El papel Que el neoliberalismo Asignó a México Y que los encargados Fueron de la Madrid Salinas Cedillo Fox Calderón Y Enrique Peña Nieto Era el papel De la subordinación técnica Que digamos Toda América Latina ¿En qué consiste? Tú no inviertas En ingeniería No inviertas En ciencia No inviertas En tecnología Nosotros Te la proveemos Y entonces Tus facultades De matemáticas Física Ingeniería Mira Ciérralas Forma técnicos Que ayuden A los ingenieros Extranjeros Que los que son Los que van a hacer Ingeniería Es decir Por eso Te dejé Hace rato Un concepto Clave Es la dependencia Tecnológica Es gravísima La dependencia Energética Y la dependencia Tecnológica ¿Por qué? Porque si yo soy El dueño De una tecnología Y no te la quiero Vender ¿Quién va a obligar A los Estados Unidos A que venda Cierto tipo De tecnología A nosotros No nos dejan Enriquecer Uranio Por ejemplo Y a China Le dijeron A una empresa Holandesa La principal Productora De semiconductores En el mundo No le vendas Chips A China Y bueno Ahí están Las presiones A Taiwán Productor Número uno En el mundo En semiconductores Para Cesar El comercio Con China Quien controla La tecnología Es traer El sartén Por el mango Te lo pueden retirar En cualquier momento Y nosotros Ya lo vivimos En principios De 2021 Con la onda Gélida En Texas Cuando el actual Gobernador De Texas Que se religió Greg Abbott Dijo ¿Saben qué? Hace mucho frío Se nos congelaron Nuestros aerogeneradores Le dejamos De vender Gas A México Bueno Si eso hubiera sucedido En 1994 Cuando éramos Autosuficientes En gas Mira Este símbolo Significa Me vale O sea No pasa nada Pero no Nos agarran Con una Importación De 5600 Millones De pies Cúbicos Diarios De gas Porque si no Los compramos Katia Se nos paraliza El país Se nos paran Las fábricas Se nos paran Las casas Se nos paran Los servicios ¿Qué fue lo que pasó En el norte De México? Apagones En 23 Estados De la república Aquí en Querétaro Hubo apagones Programados Daño 2700 Millones De dólares Para las empresas De 6 estados Del norte Del país Que eso Lógicamente No sucede En otros países ¿Por qué? Porque si las empresas Del norte Dependen del gas Norteamericano Y Greg Abbott Dice No te vendo gas No lo vas a poder Conseguir Veamos ahorita En Europa Lo que están sufriendo Por las presiones De los Estados Unidos Dejan de comprar gas Directamente A Rusia Aunque lo compran Por debajo del agua Sí Pero Tienes que buscarte Otro proveedor Y ahí está la geografía De México Si los norteamericanos No nos venden gas Nos los va a vender Belice No porque no tiene gas Cuba No porque no tiene gas Guatemala No tiene gas Honduras No tiene gas Para que encuentres Países que tienen gas Te tienes que bajar A Venezuela Ajá A Bolivia Por ejemplo Y no hay gasoductos Porque la manera más En Venezuela no puedes comprar Además No puedes comprar Y además Entre más lejos Te vayas Más difícil Si no hay gasoductos Que es la manera más fácil De transportar Este Gasolina Petróleo Gas Pues entonces Es por mar Sí pero Ve ahorita Ahora sí Lo voy a decir A la mexicana Los europeos Están pariendo chayotes Alemania está pariendo chayotes Ya es el segundo trimestre Que están declarados En recesión económica Es natural Si antes comprabas gas En Rusia A mil kilómetros Usando un gasoducto El Nord Stream 1 Y el Nord Stream 2 Nunca entró en funcionamiento Y ya lo bombardearon Con un sabotaje En donde intervinieron Incluso militares noruegos Pues entonces ¿Dónde te queda? Ahora lo vas a comprar En Texas Que queda A ocho mil Quinientos kilómetros De distancia Pero como no hay Gasoductos Debajo del océano Atlántico Pues entonces Los tejanos Construyen Plantas de Liquefacción Para transformar El gas En estado gaseoso En estado líquido Y las plantas Las van a pagar Los alemanes Luego Tienes que conseguir Barcos Porque no cualquier Barco Te puede transportar Gas licuado Son barcos Especiales Y como hay muy pocos Te van a costar Un ojo de la cara Y luego van a tener Que atravesar El océano Y te van a entregar En tus puertos En Hannover Por ejemplo En Hamburgo Gas Pero en estado líquido Y mira Hoy vemos Cosas increíbles Entre el sur Y el norte Un país Tan pobre Como Nigeria Le está Ayudando A Alemania Porque Nigeria Le prestó A Alemania Plantas De regasificación Porque los alemanes No las tenían Y tampoco Se construyen De la noche A la mañana Entonces Esto también Muestra Esta interdependencia México Estados Unidos De cómo En cualquier momento Cuando se va Enrique Peña Nieto Este país Estaba importando 600 mil barriles Diarios De gasolina Y 240 mil Barriles diarios De diésel Bueno Si Greg Abbott O Donald Trump Dice A ver Mexicanos Me van a construir Un muro Y además Me lo van a Grafitear Chido Y si no Le cierro La llave De la gasolina No Olvídate El 95% Del transporte En México De personas Y mercancías Se mueve Por carretera Usa gasolina Usa diésel Ya no tenemos Gasolina Ya no tenemos Diésel A pesar de ser Un país Petrolero ¿Cómo van a llegar Los melones De Michoacán A la central De abastos De Ciudad de México? ¿Cómo vas a alimentar El valle de México? ¿Cómo le vas a hacer Para que lleguen Los mameyes De Chiapas A Ciudad de México? No Nos paralizan O sea Esa es la situación Que el gobierno De la 4T Está tratando De revertir Porque toda dependencia Tecnológica Económica Alimentaria Es Es siempre Tener Tener Una amenaza Tremenda De que Un país Te lo paralizan Los árabes Paralizaron Europa En 1970 En los años 70 Por la guerra De Yom Kippur En donde En represalia Dejaron A los europeos Sin gas Sin petróleo En pleno Invierno Entonces Esta cuestión Es el camino Que los norteamericanos Han seguido Para controlar Y la otra cosa Que tienen en mente Es Robarse Porque esa es la palabra Justa El concepto justo Robarse La riqueza De América Latina Este donde esté Si es azúcar Azúcar Si es litio Litio Si es cobalto Cobalto Si es cobre Es cobre Lo que sea Bueno justamente Yo quisiera Como compartir También con la audiencia Un video Que es realmente Un escándalo O sea Y es curioso Que no sea Tan escándalo Como debería De ser Es un video En donde Tenemos A la jefa Del comando Sur A la jefa Del comando Sur Y precisamente Donde ella Habla De todos Los recursos Que hay En América Latina Como si Fuesen Recursos De Estados Unidos Vamos a escucharla Porque es importante Esta región El 70% Del litio Del mundo Está en el triángulo Del litio Argentina Bolivia Y Chile Tienen los recursos De Venezuela También con petróleo Cobre Oro Creo que tenemos Algo de competencia Y justo aquí Muy cerca De nuestra patria A como me gusta Llamarlo En la zona roja Y nunca habíamos Tenido una competencia Igual antes Tenemos que hacer Las cosas Un poco diferentes Si hablo De mi adversario Número dos En la región Rusia Quiero decir Que tiene relaciones Con los países De Cuba Venezuela Y Nicaragua Pero lo que realmente Veo en otros Seis países Por cierto Es un total De nueve países Que tienen equipos Rusos Y estamos trabajando Para reemplazar Ese equipamiento Con tecnología Militar De Estados Unidos ¿Por qué es importante De esta región? Con todos sus ricos Recursos Y elementos De tierras raras Tienen el triángulo De litio Que hoy en día Es necesario Para la tecnología El 60% De litio Del mundo Está en el triángulo De litio Argentina Bolivia Chile Tienen las reservas De petróleo Más grandes Crudo Ligero Y dulce Descubierto En Guyana Hace más de un año Tienen los recursos De Venezuela También con petróleo Cobre Oro Tenemos los pulmones Del mundo El Amazonas También tenemos El 31% Del agua dulce Del mundo En esta región Quiero decir Es fuera de lo común Pero luego Cuando hablas De comercio El comercio Es increíble En cuanto a los actores Estatales malignos Que tenemos activos Y muy activos En la región Tenemos una competencia Y yo diría Que estamos Con una competencia Estratégica En el hemisferio Occidental Con la República Popular China Para ver el aumento De inversión En el comercio China pasó De 18 mil millones En 2002 A más de 450 mil millones Hoy Y en camino A que crezca Hasta más de 750 mil millones En un futuro cercano Tenemos mucho que hacer Esta región importa Tiene mucho que ver Con la seguridad nacional Y tenemos que intensificar Nuestro juego Has a lot to do With national security And we need to Step up our game Bueno Es increíble Realmente La sinvergüenzura Con la que habla ¿No? La jefa Del comando sur O sea Como Haciendo ver Que La concepción De Estados Unidos De todo el continente Es como si fuese Realmente Su patrio trasero Y a mí Me llama mucho La atención El hecho De que En gran parte O sea América Latina Cayó en la trampa Y esto que se dio En México ¿No? Como una colonización También ideal ¿No? O sea Del modelo ideal El sueño americano Está prácticamente Presente en toda América Latina O sea De alguna manera Compramos ese sueño Y pensamos que El modo de vida Norteamericano Es El modo de vida Que tenemos Que Buscar Y creo que Lo que se pierde Precisamente De vista Es que El modo de vida Americano Requiere Para su Pleno funcionamiento La dominación Del resto Del mundo O sea No se ve La película Completa Se ve solamente Como la parte Que quieren que veamos O sea Qué lindo Que se vive ¿No? En Estados Unidos Qué lindo Que se vive En Europa Pero no se ve Que para que Esa vida Sea posible Hay otras vidas Que tienen que ser Imposibles O que se Tienen que estar En un proceso Constante De deshumanización Entonces Quisiéramos Como ir avanzando En este tema Que nos pudieras También Compartir tu Reflexión Con respecto A por qué Es necesario También Trabajar En esta revolución De las conciencias O sea Que tratemos Como de De sacarnos De dentro Este sueño Americano Que en realidad Es una gran Pesadilla Para el resto Del mundo Mira Yo a mis Estudiantes Siempre Es una gran Responsabilidad Cuando forma Recursos Humanos Pero yo Siempre le señalo Que a otras Culturas Hay que copiarles Lo bueno Pero no lo malo Y dentro de todo Los norteamericanos Como todas las culturas Como la mexicana La chilena Argentina La cubana La francesa Pues tenemos Cosas positivas Y tenemos otras Que no No lo son tanto Por ejemplo El American Way of Life Una de las Medidas De que no Es tan buena Como nos la Quieren vender Es el tremendo Consumo de droga En la población Adulta En los Estados Unidos Porque si tú Si tú vives Bien No necesitas El consumo De droga Pero si lo Necesitas En un sistema Salvaje Donde la educación Superior Está privatizada Donde la salud Está privatizada Donde la competencia Es feroz Donde tienes Donde tienes Que tener Ritmos De trabajo Super intensos Donde puedes Pasar por encima De cualquiera Con tal De llegar Al éxito Donde nos enseñan A un caso De éxito Pero nos ocultan A los otros 999 mil 999 Que no llegar Yo hay un elemento Que de lo que Señalabas Que es muy Importante En la formación Política Y es que Nosotros Tenemos que Tener datos Muy precisos De cómo Yo aplicaría A los norteamericanos Aquel dicho Mexicano De Candil de la calle Oscuridad De su casa Y yo Invitaría A los políticos De derecha Mexicanos Que le aprendan Algo Al nacionalismo De los políticos De derecha No solamente Norteamericanos Mira Y te voy a poner Un ejemplo De todo este Largo debate Que hemos tenido En los últimos años Yo lo ubico Desde 2007 Sobre el sector Energético Porque exhibe Muy bien Este comportamiento Norteamericano Ambivalente En donde dice Ustedes privaticen Ustedes entregan Pero yo no Mira Es una lámina Del gobierno Gobierno de México Sobre la adquisición De la refinería De Deer Park Veamos lo que hacen Los norteamericanos 23 de julio De 2021 Tuvo que pasar Por una autorización De la sección De competencia económica Pero ve Que pasaron meses Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Seis meses Para tener Una autorización Del comité De seguridad Nacional Que Tercera columna Incluye Ni más ni menos Que al ejército De los Estados Unidos No nada más Al departamento De energía O el departamento De estado Sino al departamento De seguridad Nacional Fíjate Cómo son Los norteamericanos Es Para yo Venderte A un extranjero El 51% De las acciones De una Mugrosa Refinería Los norteamericanos Tienen 130 Refinerías No les queríamos Comprar 10 No La mitad De una Ah Pero ¿Sabes qué? Seguridad Nacional Ejército De los Estados Unidos Porque yo no entrego Sectores Clave A extranjeros Y Tengo una buena Serie de Ejemplos De este comportamiento Ambivalente Norteamericano Por ejemplo Cuando en 2005 China National Offshore Oil Corporation Intenta comprar A la tercera Petrolera Norteamericana Un local Que la pusieron En venta Ah bueno Pues Está en azul Legisladores Norteamericanos Del partido Demócrata Del partido Republicano Manifestaron Preocupaciones Por la Compra de un local Por parte De los chinos Ojo Por seguridad Nacional Y no la vendieron Un local Se vendía En 16 mil Millones De dólares Los chinos Ofrecieron 18 mil 500 millones De dólares 2500 millones De dólares Más 50 mil millones De pesos Más No la vendieron No la vendieron Por cuestiones De seguridad Nacional Y políticos De derecha Porque los demócratas Son de derecha Y los republicanos Son de derecha Impidieron la venta Otro ejemplo Iberdrola En México Repsol En México Cuando la empresa Alemana De energía E.ON Intentó Comprar Endesa El análogo De CFE Esto fue En 2006 Pues resulta ser Que políticos Españoles Salieron a decir No Queremos Que quede En manos Españolas Y hay que recordar Que Alemania Y España Son miembros De la Unión Europea Pues ni aún así Se siguen viendo Como extranjeros Cuando la empresa Rusa Luke Oil En 2008 Intentó Comprar Repsol Salió Mariano Rajoy Líder De la derecha Española Que fue después Primer ministro Y esta Me encanta Me encanta No se puede Poner Nuestro petróleo Nuestro gas Ni nuestra energía Eléctrica En manos De los rusos Eso nos convertiría En un país De quinta división Bueno Y tengo muchísimos Más ejemplos De este tipo Ahí está La doble vara Ustedes Privaticen Ustedes Entreguen Sus recursos Ustedes Hagan Ah pero nosotros No 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 Yo por seguridad Nacional No te entrego Ni el sector Eléctrico Ni el sector Petrolero Ni chips Ni semiconductores Ni cobalto Ni litio No no Ni uranio enriquecido No olvídate Mucho menos plutonium Y los gringos Son capaces De ir a bombardear Países Tienen amenazado Irán Por su programa Nuclear O sea Esta cuestión De ustedes Hagan Pero nosotros No Entonces lo que dice Esta jefa Del comando sur Es Lo suyo Es nuestro Pero no Que lo nuestro Es suyo No no Lo suyo Es nuestro Evidencia Totalmente Que habla De américa Latina Como el patio De su casa Pero son hipócritas Porque ese es el concepto No es un insulto No No Son hipócritas Porque ellos No aplican En sus países Lo que quieren Que otros Apliquen En sus países El neoliberalismo Salvaje Que se instaura En Chile Donde les nacionalizaron Incluso La educación Media superior Es un programa Que ningún País europeo Ninguna Poblas Ningún pueblo Europeo Habría permitido Ve Ve ahorita Con Emmanuel Macron En Francia Por un aumento De dos años En la edad De jubilación Gradual A un horizonte De diez años La lucha dura Del pueblo francés ¿No? Y fue Una mini 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 Reforma Si la comparamos Con la reforma educativa Del PREAN Que pretendía Quitar la estabilidad Laboral De todos Los maestros Y las maestras Del sector Público Que te la ibas A jugar En un examen En tu estabilidad Laboral Diseñado Quién sabe Por quién Fue una lucha Dura Del pueblo Mexicano Pero Pues los derechos Los defiendes Entonces Tenemos a este gigante Que permanentemente Dice Sus cosas Sus cosas Son mías Ustedes Entreguen Su sector Financiero A extranjeros Pero yo No lo hago Papacitos No Yo no lo hago Por mi Seguridad Nacional El problema Es que los Norteamericanos Piensan Que su seguridad Nacional Puede estar En la región Del Donbass En Ucrania Como puede estar En la Patagonia En Argentina O como puede estar En Centroamérica En el Golfo De Darién O En las montañas De Bolivia O sea Para ellos Su seguridad Nacional Es Es hasta El Ártico Y Y es todo El mundo ¿No? Y cuando ellos Hablan de la seguridad Están pensando En su seguridad Que además Es un pretexto A ver ¿De dónde sacan Los norteamericanos Que por ejemplo Costa Rica Los puede invadir? Vamos Ni México Ni Brasil Ni Canadá Estados Unidos Es un país Tremendamente Complejo De invadir Tiene dos océanos Frontera con Canadá Frontera con México Ni Canadá Ni México Tenemos la capacidad De invadirlos Entonces Ellos Cuando se inventan Estas cuestiones De seguridad Es porque En realidad Es una Coartada Para Seguir Interviniendo En la política Interior De un país Pero para Favorecer Los intereses De sus Corporaciones De sus Bancos De BlackRock De Vanguard Y de todas Y de todas Sus empresas Porque en realidad Ellos Pues lo que Pretenden Es usarnos Traernos a sus Empresas contaminantes Que nos dejen aquí Todas sus porquerías Y luego se van Como las mineras Canadienses Porque mira No nada más Son los Estados Unidos Katia Ve la situación De Canadá Que se presentan Como los Guau Ambientalistas Pero vemos En México El comportamiento De las mineras Canadienses Es ecocidio Altamente depredador Les interesa El ambiente De Quebec De Montreal De Vancouver Pero no Guerrero Ni San Luis Potosí Ni Chihuahua No, no Cuando ellos Hablan de ambiente Es Es de la frontera Norteamericana Para arriba Vamos a compartir De hecho Aquí una imagen No sé si tú La has visto En redes sociales Porque ha circulado Muchísimo En donde dice Es la primera foto Y hay Un paisaje Maravilloso Con Sabes El lago El bosque Y dice Cuando visitas Canadá ¿No? Entonces está Increíble ¿No? Y abajo Otra imagen De una mina ¿No? Con todo Destruido ¿No? Y dice Cuando Canadá Te visita Es justamente El Los dos lados De la misma moneda O sea Es el mismo origen Porque fíjate No es Estados Unidos Hay que tomar en cuenta Que la mayor parte De Canadá También son descendientes Anglosajones Tal Salvo esta isla Que es de resistencia Cultural Que es toda la provincia De Quebec Que han intentado Separarse De Canadá Que traen Un origen Latino Porque a final De cuentas Los franceses Son latinos Y entonces La misma mentalidad Del Reino Unido Es que Norteamericanos Bueno ¿Te acuerdas Que se acaba De descubrir Que los norteamericanos Estaban espiando A sus propios aliados Con respecto A la guerra En Ucrania? Bueno A mí no me sorprende Porque De eso Yo me enteré Hace muchos años Cuando Por ahí De 2012 Más o menos Yo me entero De la existencia Que no sé Si tú sepas De la red Echelon Una red De espionaje De los anglosajones A sus propios aliados Ahí está Estados Unidos Está Canadá Está el Reino Unido Está Australia Y Nueva Zelanda Y resulta ser Que ellos Se dedicaban A expiar Con esta red A los alemanes A los belgas A los holandeses A los franceses Que se supone Que eran amiguis Pero ¿Para qué usaron La red Echelon? Con la red Echelon Descubren Por ejemplo Sobornos Entre Brasil Y la empresa Anglo-Francesa Airbus Para la adquisición De aviones Lo dan a conocer Les tiran el negocio Y oh sorpresa ¿Quién terminó Vendiendo los aviones A Brasil? La empresa Norteamericana Boeing Espionaje industrial De los anglosajones A sus propios aliados De la De la NATO De la OTAN O sea Los anglosajones Hay que tomar en cuenta Esta mentalidad Norteamericana Es la mentalidad Inglesa Esto de las Mineras canadienses Es la misma relación Que el Reino Unido Ha tenido Con África Ha tenido Con el Medio Oriente Bueno La tuvo con la India E incluso Con el sur De Europa Te recordarás Que en estas Crisis económicas De 2009 Fueron famosísimos Los países Pig Que era un juego De palabras Bastante fuerte Porque en realidad Era cerdos Y era Portugal Y era Italia Y era Grecia Y era España En Por sus Por sus nombres En inglés Eran pigs Cerdos ¿No? Pero esto viene De los anglosajones Entonces Hay también Esta mentalidad Depredadora Que mira Ellos no respetan A su ambiente También eso hay que decir Acabas de ver Los enormes La enorme cantidad De accidentes En los ferrocarriles Norteamericanos Con sustancias Tóxicas Entonces tampoco Les interesa Su población Donde en aras De ganar dinero Te meten Trenes Con 100 vagones O sea Algo que no No existe Me estaba dando risa Que estos accidentes En tren Se descubre Que los ferrocarriles Norteamericanos Tienen un sistema De frenos Que tiene 100 años De antigüedad Que es de tipo mecánico Totalmente inseguro Y no lo quieren cambiar Porque les cuesta Cuando Margaret Thatcher Privatiza los ferrocarriles En el Reino Unido Tony Blair Que más allá De que decía Que la tercera vía Que no fue cierto Tuvo Que reestatizar Los ferrocarriles A partir De la enorme cantidad De muertos En accidentes Ferroviarios En el Reino Unido Que oh sorpresa Comenzaron Con la privatización De los ferrocarriles Porque los empresarios Que los habían adquirido No querían gastar En mantenimiento No querían gastar En salarios De los trabajadores Porque obligaban A los trabajadores Y a los maquinistas A turnos inhumanos Donde terminabas Como en México Con un trailero Que se está durmiendo Mientras maneja Nada más que a caer un tren Entonces Esta cuestión salvaje Es con la que tenemos Que batallar Este Todos los días Y no se trata De demonizarlos A ver No A final de cuentas Nosotros Nuestros 3000 kilómetros De frontera Nos obligan Nos obligan A tener un contacto Con ellos Sí Pero Hoy en día Tenemos un gobierno Que es un contacto De De respeto O sea Lo que va rigiendo Ahí Es un interés Del aumento De la tasa De ganancia Que es finalmente Lo que pone A funcionar ¿No? Realmente Estas decisiones Y yo quisiera Ya para cerrar Con esto Me gustaría Que Concluyéramos Hay un tema Que es muy importante Porque el imperio También está siempre Tratando de renovarse O sea Justamente No se puede presentar Con una Con la cara que es Con la cara que tiene O sea No se puede presentar Diciendo Aunque a veces Lo hace ¿No? Pero Pero queda feo En general Siempre se trata De 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 poner un discurso De democracia ¿No? O sea Ahora vamos a Nosotros apoyar La construcción De la democracia Y justamente Con eso Critican Qué sé yo A Venezuela O con eso Critican O sea Critican Los totalitarismos Por ejemplo ¿No? O sea Hay como una pretensión De tener una cara ¿No? Muy Muy humana Muy desarrollada Muy racional Y en este Y en este ejercicio De reinventarse Están siempre También Muy al pendiente De lo que produce La izquierda Y están muy Al pendiente De las críticas Que recibe El mismo imperio ¿Sabes? La CIA Ha quedado Tan desprestigiada Por todo este trabajo De intervención Que ha hecho En todo el mundo Que también De pronto Ya no tienen cuadros O sea La juventud No le quiere entrar Precisamente Como hacer el mal ¿No? O sea Dominar al otro A torturar al otro Y tienen que ponerse Como este rostro ¿No? O sea Es una manera De maquillarse nuevamente De lavarse la cara Y de hacerse presentable ¿No? O sea La CIA El imperio Te ofrecen también Una manera de ser ¿No? Crítica Y bueno ¿Qué piensas Sobre esta reinvención Del imperialismo Y sobre todo Con cómo poder manejar ¿No? Digamos Este doble discurso Y estas Aparentes críticas Que se hacen Al interior del imperio Pero que no son más Que una vuelta A lo mismo Yo creo Que la La que podemos medir Un poco Otra vez El doble rasero Que yo te decía La hipocresía El tratar de engañar Pues con los casos De Julian Assange O Eric Snowden Uno exilado En Rusia El otro detenido Sacado de mala manera De la embajada De Ecuador En el Reino Unido Este Por el traidor De Ecuador Lenin Moreno Y efectivamente El neoliberalismo Por un lado Atascado De eufemismos Para no llamar A las cosas Por su nombre Por otro lado Apropiarse De las luchas De la izquierda Principalmente Ecología Feminismo Lucha contra el racismo Lucha contra el machismo Cuestiones de diversidad sexual Curiosamente Curiosamente Nunca Meten dentro de esto Derechos sociales Derecho a la salud Derecho a la educación Distribución de la riqueza Pensiones Sindicatos Eso sí No lo tocan Dentro de eso ¿No? Y yo creo que también El neoliberalismo Avanzó En meter En una cierta izquierda O O O una parte De centro izquierda Esta idea Que hace rato Te dije De Tony Blair Y la tercera vía Porque uno De los grandes triunfos Del neoliberalismo Desde mi perspectiva Es Haber logrado Que partidos Que puede ser en Europa O en América Latina Ganan las elecciones Con una plataforma De izquierda Y ya en el poder Se corren Hacia el centro Diz que para tratar De ganar A un electorado Que no lo necesitas Porque ganaste Con los votos De la izquierda Si tú ganaste Con los votos De la izquierda Para que te corres Al centro En el momento En el que te corres Al centro Vas a perder A tu electorado Mira En la COP COP De 21 COP 26 De 2021 Cuando se propone Reducir el uso De carbón Mira China y Estados Unidos Dicen No 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 vamos a reducir El carbón No Ni tampoco Ni tampoco La India Ni tampoco Australia Y cuando nos vienen Con cuentos De los coches Eléctricos Resulta ser Que el pacto De Glasgow Que proponía Que ya no se Construyeran Coches de combustión Interna Hasta 2040 Ya Fin Sale la La empresa automotriz Número en el mundo Toyota Y dijo Nosotros no le entramos La número 2 en el mundo Volkswagen No le entramos La número 3 en el mundo Renault Nissan Mitsubishi No le entramos Y los mercados Automovilísticos De China Estados Unidos Alemania Japón Ya Dijeron No No le entramos Y esta noticia Recientísima De la parte Más contaminante Es esta Mira Es La nota Es del 4 de junio Esta semana Donde la Comisión Europea Se niega A regular El uso De jets privados Que son Los que más Contaminan Para que te des Una idea Un tren Por pasajero Y por kilómetro Cada pasajero Produce 33 Gramos De dióxido De carbón Los aviones Andan arriba De 200 Entonces Estos discursos Para mí Lo que más peligroso No es que la derecha Maneje estos discursos La CIA La interseccionalidad Etcétera No Creo que lo más riesgoso Y yo con esto Cerraría Es que gente de izquierda Asuma eso Ya valiste gorro En el momento En el que tú Asumes Esta situación Ya perdiste Perdiste tus ideales Perdiste tus objetivos Te vas a mover A un campo Que no conoces Que no es el tuyo Y ahí vas a perder Porque te vas a ir A meter Al campo De ellos Yo creo Que la izquierda Latinoamericana Debe tratar De seguir Construyendo Su propio camino Un camino Nacionalista Este Y no correrse A la derecha No hay ninguna Necesidad De correrse A la derecha El estado europeo El welfare state Europeo Es más El mismo Los mismos derechos Sociales En Estados Unidos Siempre han sido Resultados De la derecha De las izquierdas Jamás De las derechas Las derechas No te van a pelear Una jornada laboral De ocho horas No te van a pelear El seguro social No te van a pedir Educación gratuita Eso no existe En la historia De la humanidad No existe Ningún derecho social Que haya sido Producto De luchas De la derecha Todo ha sido Producto De la izquierda Y eso lo saben Muy bien En Europa Entonces Bueno Pues hay que apostarle A que la capacitación De la gente De izquierda Se mantenga Con un proyecto Sólido Robusto Y que no nos dejemos Engañar Por este imperio Que ya va En decadencia Porque va en decadencia No es un imperio Que va en ascenso No Es un imperio Que va en decadencia Pero como todo gigante Cuando cae Entre más grande Es el gigante Más desastres Puede causar Excelente Pues muchísimas Gracias Ángel La verdad Que ha sido Un deleite Escucharte Y bueno Vamos a volver A invitarte Porque quedaron Muchos temas Pendientes Que seguramente Nuestra audiencia Querrá Seguir complementando Pues te mandamos Un abrazo Y nos vemos La próxima Estimada Katia Saludos Desde Querétaro Hasta luego Hasta luego Chau 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 Chau